En la localidad de Los Elechos y concretamente en Picada, Tamanduá, se encuentra la EFA Cristo Rey, un establecimiento educativo que fue inaugurado allá por abril del 2005 y que con el paso del tiempo se convirtió en una referencia para la formación de los hijos de productores de la zona. Nosotros actualmente tenemos 132 alumnos de primero a quinto año. El establecimiento se construyó en un predio de 5 hectáreas donado por Eugenio Casalava, vecino de ese lugar y un referente en la historia de la agricultura familiar de la provincia. Cuando decidimos con mi familia donar la tierra para hacer esta EFA, bueno, este era un yerbal viejo y el monte era tupido como el que está a mi derecha. Y dijimos, bueno, para que aprendan, para que estudien, para que mejoren la vivencia en la chacra. Y todas estas cosas que traen desde hace bastante tiempo, con esta política que tiene el gobierno provincial, creemos que es una cosa muy buena. El objetivo de la escuela es transferir conocimientos relacionados con la producción de la zona para que a través de sus alumnos se apliquen en las chacras. Yo antes de entrar en la EFA acá nunca conocía ningún sistema de riego y eso, como hay acá. Y ahora pude empezar a aplicar en nuestras producciones, y es diferente de todo. Yo si puedo, hago unos daños y estudiar, si paso bien todo bien en el colegio, voy a pasar, voy a estudiar ingeniería agrónoma, y después voy a ver lo que puedo hacer en la chacra, seguir un poco. En este momento, la escuela forma parte del programa EFA 4.0, que le permitió incorporar lo último en desarrollo de tecnología robótica en sus planes de estudios. Lo que queremos también es que realmente tengan la opción de elegir ser emprendedores, que los posibilita esto, ser dueños de emprendimientos, y poder no estar pensando en dónde me voy a emplear, sino a quién voy a emplear. En sus inicios comenzó a trabajar con 19 alumnos, y el 95% de los jóvenes que actualmente concurren a la misma, son de los helechos Panambía, Meguino, Guaraní, San Martín y Oberá. Mis papás son productores, y ahí a través de lo que aprendo, les explico, les ayudo. Desde cómo regar un plantín, hasta cómo cosecharlo, cómo sacar rendimiento. Para Casa Lava, la función de la EFA es muy clara. En sus manos está gran parte del futuro de la provincia. Yo sueño que algún día el producto madre de Misiones sea el producto alimentario. O sea, la verdura, la hortaliza, la fruta, que también sea un motivo de vida. Y en esto sí que se van a aprender los chicos, porque en cualquier hectárea o más o menos pueden hacer producción. Que sean dueños y que no sean empleados de alguna empresa o algo así. Entonces se los motiva para eso. Yo creo que muchos de esos se están quedando y es el futuro para la provincia. Gracias.